Bueno, este es el primer canal de conciertos latinos. Lo que usted va a ver a continuación ha sido un esfuerzo de 25 años llorando, sonriendo, sin comida, con comida, con ropa, faltándome cosas. Aquí está el resumen de lo que ha sido mi vida musical. A través de Tarima disfruten de los 25 años trabajado duro, con esfuerzo, pero sobre todo agradecido de Dios. Son los 25 años de Peña Suazo, su servidor y su banda gorda. Y esto va a comenzar en este preciso momento, cuando yo cuente tres. Un, dos, 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 tres. Luis Fernández, una leyenda de nuestra música. Two, three, four. Buenas noches, ¿cómo se siente? Me dicen, me cuentan, que ella no me quiere y que ella me olvida, sí, que ella no me amas, que ella no me extrañas, que no quieres saber de mí, por eso me den, así que, me dicen, me cuentan, que tienes otro amor, que me has olvidado y que solamente piensa en él y que solamente lo quiere a él. Y eso que tú dices, y eso que tú dices, ni tú misma te lo crees. No me vengas con el cuento, sí, que ella tú me olvidaste, sí, que ella tú me olvidaste, parece que se te olvidó, que yo mando en tu corazón, parece que se te olvidó, con la palma de todo el mundo. Y quien te domina, quien te vuelve loca, soy yo, de remate, llamo de seriosa, soy yo, cuando tú me ves, soy yo, de latiriquito, soy yo, se te aliza la piel, soy yo, ay, mujer, soy yo, no me vengas con el cuento, sí, que ella tú me olvidaste, parece que se te olvidó, que yo mando en tu corazón, parece que se te olvidó, sí, que yo mando en tu corazón. Y el que la vino a pasar bien, yo quiero con la palma, con la palma a todo el mundo. Y como los dominicanos somos alegres, que se sienta la bullita. Doña Nina, la siento. ¡Cansen! Y una preguntita, ¿y qué es lo que es? ¡Durísimo! 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 No me vengas con el cuento, sí, que ella tú me olvidaste, ay, ella morena, no me vengas con cuento, sí, que ella tú me olvidaste, parece que se te olvidó, yo mando en tu corazón, parece que se te olvidó, sí, que yo mando en tu corazón. ¡Cachipo, cachipo, 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 cachipo! Yo no sé, pero el que se alegre que lo diga ¡Machete! ¡Estamos en la portada! ¡Machete, machete, machete, machete! ¡Eh, eh! 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 ¡Y todo el mundo! ¡Gosano! Ay, yo necesito una mujer Y que no se canse de quererme ¡Cállame la cura! Necesito más mujer Y que no se canse de quererme ¡Cállame la cura! ¡Que me abrace, que me aprende, que me muerda, que me besé! ¡Que me abrace, que me aprende, que me muerda, que me besé! ¡No tenga, no tenga, no tenga, no tenga! Necesito una mujer ¡Que me abrace, que me aprende, que me muerda, que me besé! Lo tenga, lo tenga, lo tenga, no siente de fieles conmigo Que me abrace, que me apreste, que me muerda, que me besé Lo tenga, lo tenga, lo tenga, necesito una mujer Y que no se canse de quererme, candela pura Ay, caray, yo necesito una mujer Y que no se canse de quererme, candela pura Cachimbo, 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 cachimbo Si vinieron a gozar No siento la bulla, no la siento ¿Dónde está la bollita? ¡Machete! ¡Ya vamos, ¿verdad? ¡Gurísimo! Yo soy del pueblo de donde canta la guinea ¡Gurísimo! 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 ¡Machete! ¡Gurísimo! ¡Gracias! Ay, mi merengue es para aquellos Los que aprenden a lograr Que uno que viene de abajo ¿Saben cuál es esta? Nunca pueda progresar ¿Cómo se llama esta? Mi merengue va mamá pa Canta muchísimo Mi merengue va mamá Para los que sufren Para los que sufren Para los que sufren ¿Qué dicen? 1, 2, 3, 4 Mi merengue va mamá Para los que sufren Para los que sufren El triunfo de los demás Mi merengue va mamá Para todo aquel que demorece Que el otro progrese ¡Gracias! 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 Mi merengue va mamá ¡Gracias! 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 Mi merengue es una siembra Y hay que saber sembrar Y hay que saber sembrar Siempre cariño para hermano Cariño va a cosechar Quizás el mal que se haga Nunca lo llegue a pagar Recuerdese que sus hijos Vienen caminando hasta Mi merengue va mamá Dime pa' quién Para los que sufren Para los que sufren Para los que sufren El triunfo de los demás ¡Ay! Mi merengue va mamá ¡Ay! Dime pa' quién Para los que sufren Para los que sufren El triunfo de los demás Dame cachimbo, cachimbo, cachimbo Quiero ver a todo el mundo con la palma El que la vino a pasar bien Que no ahorre ese gusto Que el gusto no se ahorra ¡Ah! ¡Machete, machete, machete! ¡Llegala! ¡Machete, machete, machete! ¡Ah, chico! Y el pasito no es un plazo Cómalo oye, cómalo oye, cómalo oye, cómalo oye Seguimos Dime el que va a tomar Pa' lo que sufre Pa' lo que sufre El triunfo de los hermos Dime el que va a tomar Dime ma' qué Pa' lo que sufre Pa' lo que sufre El triunfo de los hermos Yo quiero esta noche Que todo el que haya logrado algo con esfuerzo Me suba la mano arriba Y dice El corito que me enseñó mamá Que se fueran de vida Que sufran Que se fueran de vida Que sufran Que se fueran de vida Que sufran Que se fueran de vida Y dice así Mi merengue Mi merengue va mamá Para lo que sufre Para lo que sufre Otra vez Que mi merengue va mamá Para lo que sufre Para lo que sufre Sí Que mi merengue Dile que es mi merengue, dile que es mi merengue, dile que es mi merengue, que se muere la semilla. Dile que es mi merengue, dile que es mi merengue, que se muere la semilla. Dile que es mi merengue, dile que es mi merengue, que se muere la semilla. Me contratan y como cantante nuevo, ese día la voz mía estaba jodida. Yo no podía ni hablar señores y me estaban dando como 300 mil pesos. Y yo fui con el dolor de mi alma y los muchachos cantaban y al final cuando voy saliendo de la fiesta dice una señora, ¿y cuál era el peñazoazo? Yo nunca lo vi cantando. Desde ese día comprendí que en todo repertorio debe haber una canción coreada, que la cante todo el mundo, por si acaso la voz da jodida. Esta es una de ellas. Que se va a curar mi salud, pero hoy no, hoy yo voy a cantar con un hombre. Que se va a curar mi amor, que me quiten la tristeza y las penas de mi alma. Que hace falta un amor, que acaba en mi soledad, que me quiten la tristeza y las penas de mi alma. No he podido encontrar a alguien que me quiera amar, que con cariño sincero me quiten esa soledad. Porque estoy falta de amor, no te lo puedo negar. Mi corazón bien sincero es lo que quiero encontrar. Alguien que me dé calor, me dé besito, sé bien, que haga la vida más fácil, que de todo su querer. Alguien que me dé calor, me dé besito, sé bien, que haga la vida más fácil, que de todo su querer. No he podido encontrar a alguien que me quiera amar, que con cariño sincero me quiten esa soledad. Porque estoy falta de amor, que con cariño sincero me quiten la tristeza y las penas de mi alma. Y que funcionó, la manda gorda. Machete, 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 machete. Machete, 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 machete. Comprasa de Román, Tacul, Dominicana, Nanco, Amor y Curaçao. Dijeron que la banda gorda, dominísimo. Me hace falta un amor, que acabe mi soledad, que me quite la tristeza y las ganas de mi alma. No he podido encontrar a alguien que me quiera amar, con cariño sincero. Me quita esa soledad porque estoy en falta de amor, no te lo puedo negar, ni un corazón bien sincero. ¡Cachivo! Yo quiero ver la gente bailando en su silla, donde estén. Alegría, alegría. Machete, 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 machete. Mañanina, ¡está haciendo! ¡Cachivo! 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 Mujeres solteras, mujeres con sus maridos Y el amor La banda gorda Va a recoger Machete La banda gorda Deja, monta gorda Deja, monta gorda Deja, monta gorda Déjalo ahí, déjalo ahí Déjalo ahí, déjalo ahí Machate, 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 machate Y la bullita Tantas amarguras que yo he tenido Y tantos insabores Que yo he sufrido He tenido que reír Andrés, queriendo llorar Y he tenido que fingir Que soy feliz Pero de ahora en adelante Ya no lloraré Y me propuesto cambiar mi vida Ya no sufriré Y dice así A one, two, three, four El que tenga la lágrima honda No se oye El que tenga la lágrima honda Cachismo, cachismo, cachismo Qué rico zapata Cuéntame Quiero que bailen, que sean felices Machete Tantas amarguras que yo he tenido Y tantos insabores que yo he sufrido Y he tenido que reír Queriendo llorar Y he tenido que fingir Que soy feliz Pero de ahora en adelante Ya no lloraré Y me propuesto cambiar mi vida Por favor, cántala conmigo ¿Cómo dice? No voy a llorar No voy a llorar No voy a llorar Cantando allá arriba No voy a llorar No voy a llorar No voy a llorar Julio Gómez Y cantaré Y cantaré Y cantaré Y cantaré Y felicé Ay, la, 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 la La, 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 la Yo quiero que esto retumbe esta noche aquí El coro, muchachos La, 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 la La, 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 la La, 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 la Y dice No voy a llorar Pero que no pienso No voy a sufrir Que ahora y más adelante Voy a ser feliz No voy a llorar Pero que no pienso No voy a sufrir Que ahora y más adelante Voy a ser feliz Dame cachimbo, cachimbo, cachimbo Quiero ver a todo el mundo con las palmas gozando Porque recordar es vivir Y el que le esté pasando bien Dígame lo que le está pasando bien ¡Pullita! ¡Machete, machete! ¡Machete, machete! ¡Machete, machete! ¡Machete, machete! ¡Machete, machete! Pero que ahora y más adelante Ya no lloraré Me propuesto cambiar mi vida Y ya no sorriré No voy a llorar, no voy a morir, no voy a morir No voy a morir, no voy a morir, no voy a morir, no voy a morir Y como dice Chicho Siberino, Chicho Severino, al que le debo que se aguante No quiero que se me caiga la noche, quiero ver a todo el mundo con las palmas Y una preguntita, ¿y qué es lo que es? ¡Luli! ¡Belísimo! ¡Oigame, Luis! ¡Póngase la pera! ¡Machete! ¡Muchas gracias! 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 Y para que la noche siga bonita, señores ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! El que quiera cantar conmigo, que aproveche en este momento y me diga Estoy aquí Rafael Estoy aquí Dominicano yo soy Y siempre llevo mi gracia Y siempre voy a luchar Por esa mi democracia Que viva la gente mía Que viva esta tierra mía Aquí Dios puso una vaina Porque hay tanta alegría Estoy aquí Pero mi mente es allá Y no pierdo la esperanza De un día de empezar Porque soy aquí Pero mi mente es allá Y no pierdo la esperanza De un día de empezar Dale cachimbo, cachimbo, cachimbo Y hay un amigo que me distingue esta noche Quiero que te pare La presencia de Domingo Bautista Mi hermano y mi amigo Que se sienta la boñita Domingo Bautista Domingo Bautista Domingo Bautista Domingo Bautista Domingo Bautista Domingo Cione Bautista Domingo Bautista Estoy aquí Dice así Llegó La banda gorda Y ahora vengo Con la cura Vamos allí Oye Dile a mi habla Que venga pronto Pa' que me quite Esta amargura Ella lo sabe Que ella es mi cura Y ella lo sabe Que ella es mi cura Dile Que esta tristeza Y me tiene al borde De la locura Y ella lo sabe Que ella es mi cura Y ella lo sabe Que ella es mi cura Noches Noches Ya no duermo Y noches amargas Noches y sueño Dile que venga Mi negra chula Y ella lo sabe Que ella es mi cura Y ella lo sabe Que ella es mi cura Dile que venga pronto Y saque mi alma Y saque mi alma De esa amargura Y ella lo sabe Que ella es mi cura Y ella lo sabe ¿Dónde está la voz Solo Maggi? ¡Vamos Maggi! ¡Vamos Maggi! ¡Vamos Maggi! ¡Vamos Maggi! ¡Vamos Maggi! ¡Vamos Maggi! Al Javier ¡Vamos Maggi! T ¡Vamos Maggi! Y ella lo sabe, ella lo sabe, ella es mi cura Y ella lo sabe, ella es mi cura Dile que esta tristeza y me tiene el borde de la locura Y ella lo sabe, ella es mi cura Y ella lo sabe, ella es mi cura Noches que yo no duermo y noches amargas, noches sin sueño Dile que venga mi negra chula Y ella lo sabe, ella es mi cura Dile que venga pronto y saque mi alma de esa amargura Y ella lo sabe, ella es mi cura Y ella lo sabe, ella es mi cura Quiero ver a todo el mundo con la palma, con la palma Machete, machete, machete Y el que le esté pasando bien, que no se lo guarde Que me haga una bollita Porque me te dé ¡Vamos, mambo! ¡Cachico! ¡Vamos, mambo! ¡Vamos, mambo! ¡Vamos! ¡Vamos, mambo! ¡Vamos! Oye, Maggi Yo tengo una canción Que se llama Tarapirula ¿Sabes la verdad? El negro pega con to Y dice así Y dice el cinco tres One, two, three Y llegó Yo quiero un fuerte aplauso Pa' Maggi Y quiero que te dé negro Esa pisa de amargo Y quiero que te dé negro Que enseguida se casó Y quiero que te dé negro Esa pisa de amargo Y quiero que te dé negro Ay, que enseguida se casó Marcos se casó con Julio Me pregunta qué pasó Y mirándome a los ojos Margarita me sombró Margarita es una ropa hermosa De los largos ojos y gato Y Julio es un morenito Del color de mis zapatos Cuando yo le pregú Margarita, ¿qué pasó? Sencillamente me dijo Es que el negro pega con to El negro, el negro, el negro El negro pega con to El negro, el negro El negro pega con to El negro, el negro El negro pega con to El negro, el negro El negro pega con to El carón del presidente Negro Un traje formal Negro No protocolar Negro Y si te van a enterrar Negro Atácalo, Maggi Yo quiero que la gente me diga Maggi 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gordo ahí. ¿Han escuchado esto? En la casa de Doña Nina, unos tigres borrachos planeaban hacer un sancocho, mira, con carne de pato. ¿Cómo no la consiguieron? Esa carne los muchachos, a la hija de la vecina Lola, le comían el gato, le comían el gato. Pero la canción, después que uno la hace, ya no es de una. Nelson Gil, Dios los tenga en gloria, pero la artillería tuvo muchos integrantes valiosos. Y hay uno de ellos que está con nosotros esta noche aquí. Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Que se los suba. Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Suazo, ve acá. Es un grato honor para mí esta invitación. Cuando me llamaste me sentí más que halagado. Yo he compartido con dos genios en mi vida. En Nueva York compartí con Romeo Santos y el otro genio se llama José Virgilio Peña Suazo. Pero yo no puedo cantar esta canción. Aquí hace falta otra persona. que se llama. Yaqueline. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Luisito, el exitoso Y he contado con su apoyo Para subirme en el palo Yo sigo Subirme en el palo Yo sigo Subirme en el palo Yo sigo Subirme en el palo Quiero ver a todo el mundo con la palma 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 Y el que le esté pasando bien De verdad De verdad No me hable mentira Que me haga una bollita ¡Cachete, cachete! Quiero que la cante conmigo Como dice Yo sigo Cuando mamá estaba viva Una noche la llamaron Le dijeron Llamaron a doña Nina Que yo me había asidentado Llamaron a mi mamá Que yo me había asidentado Y señor, era una broma Que yo me caí del palo Y señor, era una broma Que me caí del palo Mi madre que no era sonda Y mucho menos boba Doña Nina no era tonta Y mucho menos boba Le dijo Le dijo, lo dudo mucho Su palito es de caoba Le dijo, lo dudo mucho Como yo sigo Yo sigo Sufrido en el palo Yo sigo Sufrido en el palo Yo sigo Sufrido en el palo Yo sigo Dame cachimbo Cachimbo, 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 cachimbo Y si le están pasando bien Alegría Diviértese Pollo Y la bienvenida para este gran amigo Que viene a visitarme Lo conoce Que es el Pollo Le llaman el Pollo La bullita para el Pollo Yo sigo Sufrido en el palo Cántela por favor Yo sigo Yo sigo Y la bullita ¿Dónde está la bullita? Gracias ¿Se te olvidó Tocaguira? Pero espérate Espérate Aguanta ¿Cómo así? Aguanta, aguanta Señores, buena noche Dios le bendiga a todos ¿Cómo se siente? Quiero la bullita La República Dominicana Felicitar Felicitar Gracias por venir A felicitar Y a celebrar Con este gordo hermoso Que todos queremos Eso sí Un gordo buena gente Veinticinco años Mira lo que le trajo el sexo ahí Un perro de camino No me lo acaba de entregar La Asociación Dominicana De musicalizadores Disyoki Fundada el 30 de septiembre Del 1982 Santo Domingo República Dominicana Distrito Nacional Entrega El siguiente reconocimiento Ah, pues tú lo vales esto Ah, bueno pues No, no, no Porque tú estás leyendo Bueno, te voy a dejar Hasta el sello Comigrafo Tú estás leyendo Se entrega el siguiente Reconocimiento Digo, así que se entrega Un reconocimiento Se entrega el siguiente Reconocimiento A José Virgilio Peña Suazo Por su participación Ay, ay, ay Un aplauso Un aplauso En sus veinticinco años Me torriaste cuando le te pregunté Y todavía tú estás Recibe tu reconocimiento ahí Gracias, gracias Se te toca güira todavía Un aplauso a los DJs Gracias Marcelo Ya el brazo Se te cayó el brazo en la güira ¿Qué? El brazo se te cayó en la güira Yo creo que todavía estoy sabroso ¿Tú crees? Claro Ahora Un güirero con ese flow, mira No Dale, Mato Dime ¿Y tú nunca has cantado un merengue? Vamos a darle Vamos a cantar un merenguito Si se te ha pintado O que a güira Oye Oye, yo De la única manera Yo me siento orgulloso De ser dominicano Y yo empecé con una güira Y un tambor en las manos Bien Mira, estás rimón Sí Me siento orgulloso Con ese swing no se puede ¿Y qué es lo que tú quieres? ¿Me quita el saco? Claro ¿Para la güira? Sí ¿Para afuera? ¿Fuera? ¿Le damos un ching a la güira? Vamos a darle esta vaina ¿Y tú qué vas a cantar entonces? Eh, déjame ver Deja que él coja la güira Vamos a darle Agarra la güira Ven Ay, ay, ay Uno que me gusta es tuyo Peña, espérate El mío ¿Cuál es el que te gusta? El que me gusta El que me gusta tuyo El que tú te identifica Con ese tema ¿Cuál es? Que tú te lo cantas a ti mismo ¿Oye? ¿Cuál es eso? ¿Se sabe bien? ¿Está bien? Oye Vamos a ver si está bien Tú te lo cantas a ti mismo Tú te lo cantas Ok, ¿cómo dice? Oye, ¿cómo dice? Mi mujer me gobierna Mi mujer me gobierna Mi mujer me gobierna Y esa vaina me gusta Dale César Y esa vaina me gusta Mi ayer Ay, cumbia ayer Mi ayer Son veinticinco Mi ayer De peña a suazo Mi ayer A quien agarró Mi ayer Que mi mujer me gobierna Mi ayer Y esa vaina me gusta Mi ayer Que mi mujer me gobierna Mi ayer Y esa vaina me gusta Cachito Ambros de intero, se sabe Y esa vaina me gusta Mi mujer me gobierna Mi ayer Y esa vaina me gusta Mi ayer Que mi mujer me gobierna Mi ayer Y esa vaina me gusta Mi ayer Gracias a ustedes Mi ayer Por venir aquí Mi ayer A celebrar Mi ayer Con César Pim Mi ayer Son veinticinco Mi ayer Con Peña a suazo Mi ayer Son veinticinco Mi ayer Con Peña a suazo Mi ayer Quiero una bulla Mi ayer Te duermo un brazo Mi ayer Mi ayer Quiero una bulla Mi ayer Te duermo un brazo Mi ayer Cachivo Yo quiero que si esta noche La han pasado bien de verdad Que me hagan una bullita Vaya secha No se me vayan de ahí Gracias No se me vayan Está cansado César No César De esa güira Dame mi menor Ustedes saben una canción Que dice Súbele más tono Para arriba ¿Cómo? Creo que son menor Marzo 4 Dominicano soy De mis raíces yo no voy a olvidarme Soy de una loma Y lo llevo en la sangre Y lo llevo en la sangre La criatura Y nosotros los dominicanos Debemos amarnos Y querernos Así es El ser humano Viene al mundo A quererse Y a dependerse De una enfermedad Que se llama El ego Yo soy Yo tengo Esto es mío El yoísmo Nadie se lleve esa vaina Cuando se muera ¿Cómo es? No queremos narcisismo Esos son los tigres Que se miran en el espejo Y dicen Diablo yo si estoy bueno Yo quiero que todas esas banderas Que están ahí Sean para simbolizar La unión de nuestro pueblo Arriba la bandera Arriba Y que viva nuestra gente Te prendan las luces Que viva la república dominicana Que viva la república dominicana Que viva nuestra gente Arriba Que Dios nos ilumine a todos Todo el mundo a despierta Todo el mundo a despierta Que Dios nos ilumine a todos Que Dios nos ilumine a todos Las luces Las luces Las luces El que se siente orgulloso De ser dominicano Se levanta de esa silla En este momento Vamos arriba Que Dios vestir esta tierra Vamos arriba Y que el dominicano No pierda su fe Y su tranquilidad Su paz Y su democracia Y lo más grande Que tiene el dominicano Es su creencia en Dios Así es Porque yo sé Que Dios me tiene a mí lo mío One, two, three, four Suba dominicano Machete, machete, machete Arriba nuestra gente Yo sé que Dios me tiene a mí lo mío Yo sé que Dios me tiene a mí lo mío Yo sé que Dios me tiene a mí lo mío No me voy a desesperar No me voy a desesperar, no me voy a desesperar Aunque no tenga trabajo, aunque todo vaya mal Sigo agarrado de Dios y no me voy a soltar Yo sé que Dios me tiene a mí lo mío, yo sé que Dios me tiene a mí lo mío No me voy a desesperar, no me voy a desesperar, no me voy a desesperar ¡Cachimbo! Sube la bandera arriba, y que esta gran nación, esta república dominicana Que es de nosotros los dominicanos, Dios la mantenga firme De victoria, Luisito Inesitoso ¡Sí señor! ¡Con la bandera arriba! ¡Cachimbo! Y si siente el orgullo, patria, de la patria dominicano Oye César, ¿qué dice? ¡Cántala conmigo! Yo sé que Dios me tiene a mí lo mío, yo sé que Dios me tiene a mí lo mío No me voy a desesperar, no me voy a desesperar No me voy a desesperar, no me voy a desesperar Yo sé que Dios me tiene a mí lo mío, yo sé que Dios me tiene a mí lo mío No me voy a desesperar, no me voy a desesperar No me voy a desesperar, no me voy a desesperar Otra cosa que ustedes no sabían, quise hacer este espectáculo 28 de febrero porque un día como hoy, Dios trajo a mi mamá al mundo y ya no la tengo. Mi mamá, donde quiera que se encuentre en el cielo, se lo dedico de todo corazón porque hoy cumple un año, cinco o seis años que no está con nosotros físicamente. Que Dios bendiga a nuestra vieja, dominicano, suba la bandera arriba, ¡Cachimbo! Muchas gracias, que Dios lo bendiga a todos, suba la bandera siempre, que Dios bendiga esta gran nación, que Dios bendiga a la República Dominicana. Buenas noches. Muchas gracias. Bye, bye. 2 3 6 6 Y todavía no ustedes están cansados de mí Dale, gordo, dale, gordo ¡La grúa! Dame agua, que tengo calor 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 ¡Cachimbo, cachimbo, cachimbo! Rafael, te quiero ¡Cachimbere! Dame agua, que tengo calor ¡Me quemo! Dame agua, que tengo calor Dame agua, que tengo calor ¡Cachimbo, cachimbo, cachimbo! Dame agua, que tengo calor Y eso es muy fascinante En un verano en Nueva York Yo jugaré con poca ropa Porque hace mucho calor Jugaré con poca ropa Y mira esa mami, mírala Dame agua, que tengo calor Me quemo, chame agua, que tengo calor Me quemo, chame agua, que tengo calor Cachimbo, cachimbo, cachimbo ¿Dónde está la bandera? ¿Dónde está la bandera? ¡Arriba la República Dominicana! ¡Cachimbo! Cómo quiera hablar, cómo quiera dice Cómo quiera hablar, cómo quiera dice La gente siempre indica, cómo quiera dice La gente siempre indica, cómo quiera dice El que vive en ese mundo, tiene que tener presente El que vive en ese mundo, tiene que tener presente Que si quiere vivir bien, va a venir para la gente Si quiere vivir bien, va a venir para la gente Si te compro un carro, si no te lo compras Si ando bien vestido, pero si andas raro Si tú estás gordo, pero si estás flaco Si eres mujeriego, pero si eres raro Cómo quiera hablar, cómo quiera dice Cómo quiera hablar, cómo quiera dice La gente siempre indica, cómo quiera dice La gente siempre indica, pero a mí nadie me mantiene Cachimbo, 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 cachimbo Cachimbo, cachimbo, cachimbo 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 Vámonos gozando para la gozadera Vámonos gozando para la bailadera Vámonos gozando para la gozadera Vámonos gozando para la bailadera Cachimbo, 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 cachimbo Cachimbo, cachimbo Y muchas gracias André, mi amigo de Guanajuato Que siempre me apoya Cachimbo, 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 cachimbo Cachimbo, 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 cachimbo Ay, me mandaron a buscar y me estaban esperando Y he venido muy contento a traerle mucho pampo Ay, me mandaron a buscar y me estaban esperando Y es que he venido muy contento a traerle mucho pampo Y es que vine a darle pampo Pa' que lo goce, pa' que lo baile, pa' que lo vacile Y ahora llegué y cojo el pampo Y a toda mi gente se traigo mi pampo Coro, el pampo, agarra lo que es el tuyo Coro, el pampo, agarra lo que es el tuyo Soy un mimita, me traigo pa' que lo buce Pa' que lo baile, pa' que lo vacile Y ahora llegué y cojo el pampo Y a toda mi gente se traigo mi pampo Cachimbo, 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 cachimbo Ay, ay, Jimmy La Power Hay improviso Y de la nueva generación Y dice Y es que vine a darle pampo Pa' que lo goce, oye Oye, tú eres el improviso Y yo soy Peñazoazo Dale Mucha buena vibra En Jarro Café Mucha buena vibra En Jarro Café Dile Mucha buena vibra En Jarro Café Mucha buena vibra En Jarro Café Voy a improvisar En este escenario Son 25 años de aniversario Son 25 años de aniversario Wow, qué bien Qué buena onda Una bulla fuerte para la banda gorda Esto es positivo A mí me llaman las rimas Porque tiro rimas siempre en esta tarima Yo improviso Lo mío no engaño Hoy tu mamá también está de cumpleaños No, qué bien Eso está obvia Ella está celebrando también Allá en la gloria Eso es así Y está jugativo Tú eres una persona Full, full, positivo Que Dios te bendiga Esto es de corazón Te lo dice el rey De la improvisación Que Dios te bendiga Esto es capacidad Tú sabes cómo va Este es el papá Me gustó ahorita Hiciste en primera Pusiste a todo el mundo A levantar bandera Yo sé que es así De mente veterana Que Dios bendiga siempre A dominicana Ok, me despido A todos un abrazo Salud y larga vida Para nuestro peñacioso Y mucho malao Mucho malao Mucho malao Cuanchuchemo Y compadre Rafael Y yo quiero que tú Lo venden conmigo Porque lo que traigo es melao Yo quiero que tú lo bailes conmigo Porque lo que traigo es melao De la caña traigo el azúcar Y de la muera su tumbao De la caña traigo el azúcar Y de la muera su tumbao Y para empezar Y para rezar Y para indigrar Melao De conmelao Ay, melao Ay, melao Ay, pichón melao Ay, pichón melao Cachimbo, 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 cachimbo Dame cachimbo Y el que le esté pasando bien Que me suba las dos manitos arriba, arriba, arriba Muchas gracias Que lleguen bien a sus hogares Buenas noches ¡Oh, boy! ¡Oh, boy! ¡Oh, boy!